¿Qué tal? Bienvenidos amigos de La Señal de Cancún Channel. Estamos en nuestra mesa de seguridad como todos los lunes. Hoy nos interesa estar seguros con esta epidemia que nos está invadiendo en todo el mundo. Y en Quintana Roo y Benito Juárez no es la excepción. Ya se dio a conocer que subieron los casos a 22 casos positivos. Y para hablar sobre qué acciones se están tomando, hoy tenemos a un experto en la materia, el doctor Tomás Contreras, epidemiólogo. ¿Qué tal doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por aceptar esta plática para que nos oriente. ¿Qué acciones se están tomando? Y bueno, ya la gente parece que, no parece, está tomando otras acciones, está exaltado. Pasa de la seguridad física a la seguridad mental. A ver, estamos ante un fenómeno que en términos generales conocemos, que es el fenómeno de las epidemias. Específicamente, el virus que produce esta epidemia, apenas llevamos dos meses y medio de conocerlo, porque supimos que había aparecido el 31 de diciembre del año pasado. Entonces, en todo este tiempo se ha hecho un gran trabajo de investigación y un gran trabajo de difusión del conocimiento acerca de este virus. Este es una epidemia que nos pone a prueba a todo el mundo. Definitivo. Porque definitivamente cuestiona la manera en que nos comportamos. Este, ¿qué son los virus? Los virus, bueno, son maquinitas de información que para que puedan intercambiar información con nosotros, necesitan entrar a nuestras células y entonces en ese momento intercambian información y pueden dañar nuestro organismo. Si no entra dentro de mí, es el virus, no me puede dañar. Y hay mecanismos para evitar de que entre dentro de mí. El primer mecanismo, me lavo las manos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces sea necesaria? Si no tengo a mano agua y jabón, puedo usar gel de alcohol al 70%. De todas maneras, siempre me debo de lavar las manos. Ahora, durante todo este tiempo de epidemia, no puedo saludar de mano ni puedo saludar de beso. Los latinoamericanos somos muy besucones. Pues eso hoy no se puede hacer para evitar la transmisión. Y cuando tose y estornude, debo de utilizar la técnica de la etiqueta respiratoria. Me cubro con mi antebrazo, con mi codo flexionado o con un pañuelo. Pero, ¿qué es lo más importante? Lavarse las manos y aislamiento social. Si voy a platicar con usted, a más de un metro. Estamos a distancia. Sí, estamos a distancia. Ya no tengo por qué ir a las reuniones masivas. Me quedo en casa. ¿Por qué? Porque debo de evitar la transmisión. Transmisión, sí. Doctor, pero parece que todavía en Benito Juárez no hemos entendido. Vemos todavía mucho movimiento, el transporte, las tiendas, las plazas. ¿Nos puede pasar como en Italia si no tomamos tan en serio esta situación? Ese es el tema. Esa es muy buena pregunta. Estamos en la primera fase. Tenemos 22 casos. Son importados. Primera fase. Cuando nos digan que ya pasamos a la segunda fase, que es la transmisión comunitaria, la velocidad de la transmisión va a ser mayor. Pero es en esta primera fase en donde nosotros tenemos que reducir el número de contagios, la energía con la que va a contar el virus. ¿Qué le pasó a Italia? Italia no vio la importancia de esta primera fase. Y cuando entró a la fase de transmisión comunitaria y la fase intensa, la epidemia ya tenía un alto grado de peligrosidad. No es igual, pero vamos, es como si saliera un huracán grado 5. Ya te va. Categoría, yo creo que vamos a llegar a categoría 7. Pero si nosotros logramos que se presente como si fuera un huracán grado 1 o 2, lo vamos a poder controlar tranquilamente. ¿En qué tipo vamos a pasar de esta etapa 1 a la etapa 2? Es posible. A ver, no es cuestión de adivinación. Es una cuestión de... Es aproximadamente en la etapa fuerte, la etapa fuerte de la epidemia, la vamos a tener quizá en junio, julio, agosto. Entonces, hasta sabemos más o menos por modelaje cómo va a venir. Y se va, el fenómeno va a estar ya decantado entre octubre y noviembre. Pareciera entonces que va a ser esta crisis, este panorama de pánico que se está dando tanto en México y en el mundo, y Quintana Roo también, pues un periodo más largo en lo que entramos a la segunda etapa, la tercera y la recuperación. ¿Cuánto tiempo nos llevaría eso? Esta etapa, no, pues... No, de aquí hasta que termine, hasta que salgamos y... Siete, ocho meses. Ocho meses. Parecía mucho tiempo, se hablaba de tres meses, se puede ir prolongando para ir recuperándonos. En todo este tiempo, pues ya hay psicosis, ya hay preocupación en la gente, algunos son incrédulos, otros lo toman muy, muy en serio, que ya van cubriendo con cubrebocas, guantes, y bueno, hasta han comprado galones de alcohol, de antibacterial. Entre esta crisis, doctor, también prepararnos físicamente, pero emocional y mentalmente también es importante. Sí. Primero, no se enganchen rumores. Su único indicador deben de ser la comunicación que emiten las autoridades. Igual que lo hacemos con los huracanes, y nosotros estamos acostumbrados, no son los chismes ni los rumores los que nos van indicando cómo comportarnos ante el caso de un huracán. Igual como hacemos con los comités contra huracanes que arma la autoridad, igual lo tenemos que hacer ahora. Sí, con los mismos colores, porque bueno, en el huracán, eso fue un proceso que nos llevó desde el primer huracán, que fue Gilberto, ¿no? Nos fuimos preparando, acostumbrando, porque sabemos que estamos en una zona de huracanes, y evidentemente, pues, cada vez que hay una lluvia o una tormenta, ya nos preparamos, nos alertamos. Pero en esta situación, aunque ya pasamos una que es la influenza, bueno, dijimos, pues, no va a pasar otra vez, ¿no? Y vemos que ahora pasó, y muy fuerte, está llegando este huracán en categoría de 3 a 5. Así es, sí. ¿Cómo debemos de preparar? Pero no, 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 nosotros en Benito Juárez y en Quintana Roo, creo que no vamos a llegar a tener una gran intensidad, porque la gente, aunque hay grupos que se están resistiendo a cambiar sus costumbres, en lo general, la población está sensible y está abordando los cambios, ya lo vemos en las calles, la gente ya es menos. Menos, ya paulatinamente, como que dicen, se están guardando. Así es. Aunque hay unos increíbles, como dice, que todavía los vemos haciendo largas filas en los expendios de cervezas. Sí, y van a tardar un poquito más, pero lo van a comprender, porque, pues, sí, así es. Bueno, el doctor Tomás Contreras, también político, exregidor, exdiputado, pero siempre, doctor, usted se ha distinguido por ser un hombre, pues, con palabra firme y siempre decir las cosas como son sin pelos en la lengua. Y hoy lo está haciendo con nosotros en esta materia. Y qué bueno está resultando en cuanto a las acciones del ayuntamiento, cómo ve que están coadyuvando para bajar a la sociedad y a la población la información. En mi opinión, no son el nivel federal y el nivel estatal quienes tienen el liderazgo social operativamente, sino que son los ayuntamientos. Y creo que el ayuntamiento de Benito Juárez está marcando la pauta de un liderazgo sólido, visionario, que es capaz de emitir información de riesgo y de procesarla bien. Muy bien, entonces, prácticamente en esta, a concluir esta primera etapa de esta pandemia, pues, nos estamos preparando para entrar a la segunda, doctor. Evidentemente, debemos estar conscientes de eso y firmes mentalmente y emocional para prepararnos y estar preparados para lo que venga. Claro, y todo. Además, si usted forma parte de los grupos muy vulnerables de la sociedad, por ejemplo, tiene sobrepeso y obesidad, es diabético y tiene 60 años o más, es usted muy vulnerable. Vaya con su médico para que le controlen la glucosa, vaya para que le hagan una revisión y cuando venga lo más fuerte, usted esté equilibrado. Doctor, se habla que en eso de ir al médico, que habla por teléfono, que tardan muchos y que luego no hay pruebas de laboratorio para hacerse y son muy caras. ¿Esto es real? No. ¿Necesitamos hacernos primero una prueba para verificar si salemos positivos o somos sospechosos? No, yo creo que hay pruebas, hay pruebas para todos. Hay pruebas para todos y esto me permite hacer una aclaración. El único lugar autorizado para hacer la prueba confirmatoria de coronavirus, COVID-19, es el Laboratorio Estatal de Salud Pública situado en la ciudad de Chetumal. Ningún otro laboratorio está autorizado. Muy bien, entonces sí podemos hablar por teléfono a los 01800 que nos mandan hablar y pedimos. A la unidad de vigilancia epidemiológica, me siento así, ya le dirán si es necesario o no. Mire, para que usted tenga acceso a ese estudio, no cualquiera, necesita usted tener un cuadro que tenga tos, fiebre y problemas respiratorios y que además me diga de que viajó a Nueva York, que viajó a California o que viene de España o que estuvo en Italia. Si esas cosas se cumplen, pues sí es usted sospechosa y le voy a hacer el estudio. Pero si no, le voy a pedir, por favor, entre a su casa, aísle ese 14 días, tome agua, coma bien y no salga. Eso es todo. Doctora, en esta mesa de análisis y de reflexión, como es la mesa de seguridad que siempre abordamos, las cuestiones de incertidumbre, de inseguridad que hace unos meses, unos días estábamos viviendo y ahora no sabemos qué es peor, si la inseguridad que vivíamos o la incertidumbre del coronavirus. ¿Es algo semejante? ¿Vivimos esa sensación? No, 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 creo que son perspectivas diferentes, pero finalmente el coronavirus hay que aceptar que está cuestionando nuestra manera de vivir en sociedad, ¿sí? La inseguridad también, pero antes nos obligaba a encerrarnos en nuestra casa, ponerles seguros, este, videocámaras y hoy tenemos que protegernos. Sí, la diferencia es que este virus hoy nos está enseñando a actuar colectivamente. ¿Y qué vamos a hacer en este tiempo? La crisis ya está, la cuestión social y económica, pues nos va a pegar muchísimo como decimos. Sí, vamos a tener que aprender a cuidarnos, vamos a tener que aprender a pensar en los demás, vamos a tener que aprender a ser racionales en nuestro gasto y vamos a tener que aprender a hacer las cosas con prudencia, ¿sí? y de manera muy, muy racional. Doctor, para concluir, ¿creen que entonces esto nos enseña como seres humanos a ser más humildes? Total. ¿Pero cuánto tiempo nos va a durar? Eso, lo que está en el fondo, si logramos ser una sociedad que asume su responsabilidad, que eso es humildad, ser responsable de lo que me toca, si logramos eso, esta crisis la vamos a pasar. Esta y todas las que vengan. Muy bien, pues nos vemos dentro de ocho meses para ver cómo nos va. Muchísimas gracias, amigos, desde el Salón de Presidentes de aquí del Ayuntamiento de Benito Juárez, estamos llevando esa transmisión. Nos vemos hasta la próxima.